Buenas, estamos aquí una vez más en Friki Quedadas y estamos con Villa Hola amigos Y con Luis Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Que en un trío que hasta ahora yo creo que nunca habíamos grabado los tres Dios mío, un trío nunca más ahora Patricia me ha suplicado que salga de los anime y me venga aquí Y hoy vamos a hacer, como hicimos con lo de Flash Pues hablar del episodio piloto de Gotham Que lo estrenaron el lunes Y un poco tarde con lo que solemos hacer, pero lo vamos a analizar Oh yeah Que para empezar, yo creo que el Gotham este es lo que quisieron hacer con... Porque cuando hicieron es móvil en su día Al principio la idea principal era que el protagonista fuera Batman Y explicar los inicios de Batman y todo esto Y yo creo que esto es la serie, lo que querían hacer desde un principio Esa espina clavada que tenía En plan de que yo creo que luego irán haciendo como crece Batman y tal Y creo, no estoy seguro, que terminará cuando se hace Batman Puede ser, sí Que va a ser como la serie cuéntame ahí con el niño desde pequeño Claro 15 temporadas 15 temporadas después Todo puede ser que luego la serie no triunfe nada y que dure dos temporadas y la cierren de una manera... Lamentable, dejemos de recurrir Pero si la gente la ve y todo eso, yo creo que tiene pinta de ser una serie larga y... Y que termine cuando eso, cuando Batman... Se convierte en Batman Sí Pongan un Batman joven, tampoco van a poner un Batman de... Como el de Batman contra Superman de 50 años A ver Nathlex, vas a decir, hola chicas Pero... Pero yo creo que tienen esa idea Y nada, empezando con los argumentos Decir que tomar algunas licencias Como que aquí Catwoman... Es Catwoman desde pequeña Sí Nació siendo gata Claro Y una gran mante de los animales Porque salí dándole leche a un gatito En plan... Toma leche, gatito Porque si vemos en el Batman de Tim Burton Se convierte en Catwoman cuando tiene el accidente este Cuando la tira por la ventana Y entonces gáticos empiezan a la merda A la merda y se convierte en Catwoman Claro, y tramite sus poderes a través de la saliva Y en el Catwoman de Halle Berry Es por... Por mirar... Por mirar mucho a los gatos de ciencia Es que esa película no la ha visto Sonaba que era lo que la miraba a un gato, ¿no? Que gran película es Es... Oh, Dios mío, está mirando un gato Le miraba un gato fijamente a los ojos Y Pau, poderes gatunos Ya dijimos que era como una de las acciones peliculares Para el mundo de todos los tiempos Pero aquí le han dado una vuelta de tuerca a lo de Catwoman Y ya este de pequeña Nació... O a lo mejor es hija de una mujer y un gato Claro Que nace con botones Y nada Y en principio vemos como roba y tal Y entonces... Esa escena enlaza con la muerte de los padres de Bruce Wayne Que es más o menos igual que todas las muertes Aquí en lugar de salir del teatro salen del cine Porque son más modernos Claro Y aquí... Me resultó de mirar al principio Y luego se explicaba por qué Eh... Los mataba Sin haber fuerza de eso y sin nada Así, sin ningún sentido Les roba y se los carga Pero bueno, también en otras muertes se supone que se ponen nerviosos en el... Sí Pero tiene que ponerse nerviosos y no le quiere dar algo, no sé qué Ya, pero digo... Entre que le tira del collar y esto Es que en las películas y eso pues él les tira del collar Y la mujer y entonces sale su padre como... Claro, pero en este dame la cartera Vale, toma Boom, boom Adiós Bueno, te la han caído en la serie que es como un encargo de la mafia o algo así Claro, por eso luego más... Luego como van avanzando el capítulo se va descubriendo Sí, que como son una familia importante pues quieren... Sí Que pillan Tienen enemigos, tienen enemigos Sí Y entonces los matan y luego ya... Y ahí pasamos a la presentación de que es el personaje principal de la serie Lo que no entiendo es por qué no meter una puta bala en la cabeza a Bruce Wayne Porque ya te has cargado a lo que dejas un testigo por si acaso Te puede reconocer de alguna manera Porque le mira al niño así fijamente al malo y al malo le mira fijamente No quiere matar a una gente niña Y entonces... A lo mejor tiene un hijo pequeño Claro A lo mejor tiene un gato Un gato así que lo mira mucho Y entonces pasamos ya a lo de comisario Gordon que va a ser el protagonista de la serie ¿Dónde tiene Gordon? ¿Dónde tiene Gordon? Aquí sí Que bueno, es que luego termina siendo comisario Spoilers Y hay una escena ahí en plan negociador Que hay un tío loco en plan Mis pastillas, mis pastillas Vengo de rabe y necesito pastillas Y entonces el otro les convence Le dice mira... Una caja de mentos Para mí está mal Tengo aquí toda la mirinda que puedas beber Y mientras que está ahí como aturdido le coge hacia el brazo y le agarra Y le da una hostia Y entonces luego los otros policías hacen... Le dan un palo sonido Y el otro... No hace falta que le pegáis Y el otro... Sí, siempre falta Y luego juegan a su compañero... Haberlo matado Digo... ¡Dios mío! Esto es como el circo romano ¡Acaba con él! Y entonces ya vamos viendo que... Gotham no es una ciudad muy saludable para vivir Sí... Hay polución y policía corrupta Que la típica escena del planning de la ciudad Te la meten como 500 veces Sí... Humo... Humo... Gárgolas... Es una ciudad muy oscura Y con mierda el porta quiere Y... Y luego también una cosa que me llama la atención Que aquí sale Enigma Pero sale ayudando a la policía Sí, pues se supone que es la informática de la policía del friki Pero es como... Es un asesor o algo así O algo así Es como... Ah, pues es como los del CSI esos de la policía americana Sí... Es como Flash en la serie de Flash Que hace como de... Los del CSI que se supone que son los de investigación Sí, que les dan... Porque analizaba... Dice que había analizado la sangre Y había analizado... Sí... Pues le darán las mierdas y él lo analizará O sea que cuando... Se supone que ahora cuando Enigma se enfrenta a los mantas Este va a tener 50 años y van más 20 o como es eso? Bueno, aquí de edad... Porque parece jovencillo Aunque tenga 20 años Ya le saca 10 euros, wey Pero bueno, yo... Tampoco pasaría nada si se llevara 20 Igual que pingüino Que también lo ponen aquí en Mallorcete Pero bueno, supone que el pingüino es mayor Sí... Que digo que aquí pingüino es ayudante de... De la negra De Redfish Es el pez rojo Que esa no es ninguna mala No... Es un personaje que han metido de... Sí... De rellenos morricos Que digo, puede que salga en algún cómic Y los fans de Batman nos maten ahora en plan ¡¿Cómo no conoces a Redfish?! Si sale en el episodio 13 De... De Batman de la segunda generación En la viñeta Es la mejor de mi vida Pero bueno, aquí es como el ayudante En plan el pingajete Que lo tiene ahí con el paraguas Y lo tiene... Me parece que cuando lo da en el bate Y es en plan... ¿Le puedo pegar? Claro amigo, es todo tuyo Y ahí está el tío Por favor, no me peguís más Y primero le pega así un poquito Y empieza así poquito a poquito Lo azuza Primero lo azuza un poco en el palo Y luego le hincha palo Que ahí sale porque como están... Se... El comisario Gordon Bueno, el detective Gordon Y el compañero Se encargan de... Los asesinatos de... De los padres de Bruce Hay una escena muy emotiva En la que le dice a... Gordon a Bruce Tienes que tener fe Porque siempre hay luz Hay luz Clase de Pablo Coelho Y le dice Tienes que ser fuerte Y prometo Que encontraré a ese hombre Y mientras el otro Que cabrón Que cilipollas Que pardillo Hablando con... Con los... Con los testigos Ahora tenemos que ocuparnos del caso Claro Yo que quería irme A tomar un asunto Yo me quería escabullir por aquí Este vai Se puede hablar con los testigos ¿A qué policía se le ocurre hacer eso? Dije que es trabajar Madre mía Así que se empiezan ya a encargar Y entonces se supone que el amigo Bueno, el compañero Conocía a la red FIS esta Sí, dejan que el compañero Es corrupto de cojones Sí, poco corrupto Conocía a todo el mundo De los bajos fondos De la magia Y entonces van a preguntar Que si sabe algo De los asesinatos Y entonces ahí aparece el pingüino Que busca el actor Con la nariz más puntiaguda De todo Hostia, lo que hace Parece un pingüino de verdad Que digo Es su nariz de verdad Yo creo que sí Digo, tú que has visto cómo se hizo Es su nariz de verdad Ah, digo Entonces han hecho el mayor Trabajo de casting De todos los tiempos Que le han dicho Por favor, venga la persona Más horrible de nariz puntiaguda Que haya Porque por eso me había preguntado Si Digo, eso le hacía Alguna nariz así Un poco con miquillaje No, yo también le digo Eso es de verdad Pero sí, luego es así El cabrón es así de feo Y luego sale una parte del capítulo siguiente En el que sale con una pierna rota Andando y andaba como un pingüino Pero es que clavao Eso es de verdad Y en el cómo se hizo Decían que lo está clavando El personaje Por lo menos Qué bueno Y de aquí ya le llevan Se supone al asesino De los padres de Bruce Wayne Que es el padre De Poison Ivy Oh yeah Que ya está ahí cuidando Y ahí Mira mis asedotas Mira aquí Mis cosas Trepadoras Pero no está con la edad sin acertado ¿No? Porque ya cuando crezca Será la misma edad Sí Se supone que tiene la misma edad Sí Aquí las chicas Y luego el personaje Y Bruce Y entonces van Y hay una escena de persecución Obvia En plan porque dice ¡Ay! 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 Tengo miedo Y se va corriendo Y dice Mira lo que he contado ¡Oh Dios mío! Y sale corriendo Y sale corriendo Y luego dice ¡Soy inocente! Y hay una escena ahí Que van corriendo y tal Por los tejados Y disparándole Sale que Gordon Se saca la pistola Pero no quiere dispararle Pero tiene una pierna Muerto de hambre Ya pero no sé Eso pensé yo O comer a un gorda con el culo Que tiene molla Y no... No puede fallar Pero se ve que va a ser El policía Buenazo Buenazo increíble Bueno pues hasta Están tirando tiros Porque puedes un tiro en la pierna Y todo por culo Nadie le corrompe Ni un tiro Ni que le corten la mano Porque luego Lo pierde de vista Es el hombre más grande del mundo Pero de repente lo pierde de vista Y aparece y lo hace ¡Ajá! Y le corta la mano ¡Oh Dios mío! Con un cuchillo jamonero Que también me hace gracia Pues espérame aquí en esta esquina Para matar al policía En Brody Wick Porque si llega a irse El tío ya lo había perdido Porque se queda así Mirando como para todos los En plan ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Para buscar un hombre sin recursos No tenía donde ir Tenía que pasar a la minicidad Allá en la calle Pues nada Mató un policía Y mi vida mejora Y entonces ya cuando parece que van a matar al este Va y llega el compañero Y le pega un tiro Y se lo acaba ¿Cómo se llama el compañero? Se llama Que yo al principio era dos caras Pero no se llama como dos caras No Es el que sale también en las películas de estas últimas de Batman Es como se llama Porque es que se llama El nombre es igual que el de dos caras Es ¿Harvey? Sí, sí Es Harvey y no sé qué ¿Harvey Dent? No, porque Harvey Dent es dos caras Es 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 ¿El Pulo o una cosa así? Harvey Pulo o algo así Pulo, sí Y nada Y entonces lo matan Y todo esto dice Ah, me ha encontrado un asesino de los padres de Pulo Eso es lo más mejor del mundo Aparece en la portada del periódico Bueno Al 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 entierro En plan Somos los molones Y Bruce le dice Gracias Has cumplido tu promesa, señor Se dan así un fuerte apretón de mano Gracias, señor Y otra cosa que me gusta de la serie es Que Alfred es un faltón Es muy faltón Esta vez va así en plan Macarra Y digo, pero este tío era un inglés Porque en su juventud era un macarra Pero era un inglés estirado Y educado Y aquí es como ¿Qué pasa? ¿Qué le dices al niño? Cuando lo de la muerte le dice Levanta la cabeza, Bruce Ni se te ocurra Mira al frente Ni se te ocurra llorar Como llores, te pego en casa, eh Te pego Dientes, Bruce, dientes Me las jode Y entonces después de todo esto Entonces el pingüino va Y le dice a los del FBI ¿No? Se supone Se supone que Hay una unidad especial como de delitos graves Sí Dentro de la policía Y entonces el pingüino va y se chiva a esa gente En plan Mi jefa le ha colocado el collar falso al inútil ese de mierda No, no, mi jefa y el policía El Bullock Bueno, entre los dos Sí, tenemos que se llamar Bullock Bueno, Harvey Entre Harvey y la red fisica Le han colocado el collar al inútil este de mierda Para quedar bien Y todo eso por el de las mafias Falcone Falcone Claro, y también piensa meter en el mismo saco a Gordon Porque también había colaborado con... Entonces va, la policía está negra A la novia de Gordon Sí Y le dice que tu marido es una persona corrupta Que la novia está muy rica, eh Y se deja entrever que la rubia oculta un oscuro pasado Tiene un pasado oscuro Como ocurre en todas las series al principio Alguien tiene un oscuro pasado Que se irá revelando poco a poco Poco a poco Si te quieres enterar de siempre Dios mío, he estado engañado con esta persona por siempre Porque cuando le dice Pero tú... Puede que sea una muy buena persona Pero tú no eres tanto No te conoces tan a fondo como yo Tú regular, ¿no? ¿Cómo es eso? Una de dos, ¿o son lesbianas? O... Hostia, me oculta un oscuro pasado Es progresal lesbianas Y entonces si a esto le sumamos Que... Luego va Gordon Y mira en el armario Y no tenía zapatos brillantes Claro, igual el padre del tío se quemató Porque una cosa que le dice... Ah, sí, lo decía Mi asesino tenía zapatos brillantes Entonces va a haber otro y tiene botán Tiene botas, chanclas ahí Y dice... Oh, no hay zapatos brillantes Suma uno más uno y dice... Este no ha sido ¿No es blanco lado, hermano? Este no Y entonces va directamente al compañero y le dice... No he visto zapatos brillantes El otro dice... ¿Qué zapatos brillantes? ¿Qué mierda? Una cosa así Claro ¿Qué mierda? Ya habló con el testigo Madre mía lo que te gustara hablar con él Sí Blur Wayne dijo que tenía zapatos brillantes Y dices... Es un chiquillo A lo mejor confundir los zapatos brillantes con un paraguas Pero él no se deja convencer Y va a hablar con la Redfish esta Para limpiar su honor Claro, porque es un hombre de gran honor Es como el Capitán América del mundo DC Sí Y entonces va y le dice... Que sé que tú le metiste el collar El collar en roja y se lo colocaste Y el otro le dice... ¿Yo no? ¿Yo? ¿Qué dices? Habla con Harvey Y le dice... Y siempre suelta frases míticas En plan de súper tío duro de vez en cuando En plan... Cuando los negros este dice... ¿A ver lo que haces? Y dice... Vosotros deberéis tener cuidado de mí Y se queda así mirando Y se queda así mirando Y aquí también le suelta otra frase En plan súper intimidatoria Y empieza a liarse a ostras con todo el mundo Y no piensa que la tía le va a dar con la lámpara Con la silla No, no... A este le da con la lámpara A la lámpara Aunque se tira todo el episodio Pegando a gente con objetos Sí, sí Pero le pega así con la lámpara Y hace... Ay, que desmayada Y de repente despierta Despierta en uno de los grandes sitios Donde la mafia mata gente Que es en un... Matadero de carne Matadero de carne ¿Colgado? ¿Cuál canal? En plan... No somos cliché apenas Voy a echárselo de comer a los cerdos también O atarle un yunque a los pies y tirarlo al río En plan... En plan... Tu cuerpo dará de comer a los peces Todo eso es muy de mafia Sí Y entonces se despierta así Y dice... Ay, madre mía... Me van a matar Y mientras en el otro lado Y luego llega su compañero Entonces llega el compañero Y se pone a hablar con la chica No matéis a mi compañero Llega el compañero alertado por la novia o esposa o lo que sea ¿De verdad? Sí, porque le dice... No es un policía, no llegó a dormir Y no es nada putero No ha tenido que pasar algo Es que no, es que no Que el chiquillo muere la jepe Y entonces ya... El ata... Vuelve a atar uno más uno Como todo... Como... Son policías Y ven una colilla y dicen... Aquí han fumado Entonces dice... Seguro que el inútil este se va a hablar con el arrendeste y lo van a matar Y entonces va allí y llama a la tía Y dice... Claro, dice... No mates al compañero Y dice... Llama a tu jefa Y dice... Que el inútil este quiere hablar contigo Y entonces queda en el plan... No lo mates... Bueno, no sé qué... Y dice... Pásame otra vez a mí o... Pásame otra vez a mi mato No, pero también le dice ahí... Que se han chivado Ya, claro Hombres suyos Y le dice... Eso es imposible Y él dice eso Y dice todo el mundo Y al final... Te la mete entablada Y dice... Es verdad Y entonces dice... Bueno, vuelve a pasarme con mi matón Y se lo pasa el matón y dice... Este tío es gilipollas... Cárgatelo también Y entonces otro zasca... Sí Y ya están los dos... Boca abajo Colgados de los pies... Exactamente Del techo Y él mientras la otra... Le dice al pingüino... Pingüino, venga aquí un momento... Dame uno a fregar los pies Y la otra empieza ya a fregarle los pies Dame bien en el callo... Ay, el callo... Y entonces le dice... Creo que alguien me ha traicionado... Pingüino 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 Imbecilera... Es como mi hijo... Mi hijo pingüino... Y empieza... Le parte una silla en la cabeza... Porque el otro... Porque sabe que ha sido él... Porque es la única persona... Se supone... O sea lo que le dice... Que vio que ella tenía... El collar para soñar... El collar para soñar... Bueno... Ya pensaba que era verdadero... Ya... Y entonces... Le da algo y dice... Si yo haría todo por ti... Me cortaría las venas... Le dice... Pues toma... El cuchillo... Toma un cuchillo... Es figurado... Esto no es Shakespeare... Y entonces va a atacarle... Y entonces como hemos dicho... Ahora coge la silla... Y se la parte en la puta cabeza... En plan... Todo el episodio... Pero luego... Pero luego se ensaña... Se ensaña... Porque con la pata de la silla... Le empieza a dar palos en la rodilla... Hasta que se la revienta... Que por eso luego cogea... Y entonces... Y ya... De momento ya no sabemos... Que ha pasado con el pingüin... Nos pasamos otra vez... A los polis... Y cuando aparece que... Aparece ahí un tío con... Aparece tipo... Cabeza pirámidea... Y sale así... Un carnicero ese... Como un carnicero ahí... Con el cuchillo... Sí... Es una cosa muy rara... Y dice... Una mezcla entre carnicero y verdugo... Con la cara tapada... Pero que de que va a estar gente... Dice... Yo te pegaré un tiro y ya está... Dice... Pero... A mi jefa le gusta... Porque en el fondo son colegas... El policía y él... Y van de puta... Emborrachaban y esas cosas... Claro... Dice... Yo te pegaré un tiro y te enterraría ahí fuera... Pero mi jefa es un poco peliculera... Y quiere que te desmiembran aquí poco a poco... Creo que se... Maníaje tiene... Y entonces... Después de... Yo pensé que van a morir... Cuando se te comien a matarlo... Y entonces aparecen los hombres de... Pues habla así... Se abre una persiana... Y entran... Los hombres de Falcone... Cuatro mafiosos... Con escopetas recortadas... Y se quedan solos allá... Exactamente... Y entonces ya le salvan... Y sale Falcone con Gordon... Diciéndole que la ha salvado... Porque conocía al padre... Que era muy amigo... Que era fiscal... Dice... Tu padre era fiscal del distrito... Dice... Ya nos entendíamos... Éramos colegas... Sí... Le dice que la ciudad está corrupta... Que... Y que quiere salvarla un poco... Que quiere limpiarla... Sí... Que quiere limpiarla... Que se supone que le dio... Las perlas falsas... A la Redfish... Para que se las pusiera... Al que han matado... Para que la policía lo solucionara inmediatamente... Y que la gente viera... Se queda tranquila... Que la policía hace su trabajo... Claro... Si lo he hecho por vuestro bien... No porque yo me los cargara... No por su bien... Y en plan de que... Cogen un... Con este expiatorio... Y la gente... Piensa que la policía lo ha hecho bien... El asesino... Que no sabemos quién es... Queda libre... Y de paso Falcones... Se ha quitado a los Wayne de encima... Claro... Todos ganan... Menos el pobre Bruce... Que va por ahí... Subenose a las cornisas... Sí... Me enfrenta mis miedos... Esa era un poco absurda... Nada... Es... Tiene 10 años... Solo puede hacer cosas absurdas... Es rico y huérfalo... Luego he visto... En el cómo se hace... Me suena que en el primer capítulo no salía... Pero en el segundo saldrá... Spoiler... Spoiler... Prendiéndose fuego a la mano... Así... Cogía una vela... Y se la pasaba por... La tenía aquí... Y un círculo aquí... Rojo ya... Entonces no sale masoquista... No ves que aún no tiene la edad de tocarse... Pues sabe que... De foge... Me gusta el dolor... El dolor... Y entonces ya... Medio que queda que... 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 Falcone maneja toda la ciudad... Que maneja la policía... Que maneja... La Fiscalía y a todo Dios... Y a todo Dios allí... Y entonces... De aquí... Pasamos a... Que están en el coche... Y el amigo... Bueno... El compañero... Tiene al pingüino... Encerrado en el maletero... Si... Y le dice... O matas a... Al pingüino... O yo mato al pingüino... Y te mato a ti... ¿Qué te parece Gordon? ¿Cómo lo ves? Y después de matarte a ti... Mato a tu novia... Claro, claro... Dice... Hombre... El orden sería mejor al revés... ¿No? Mata a tu novia... Sufres... Y luego te mata a ti... Ellos... ¿Qué? Es una cosa rápida... Tampoco... Y quieren que mate al pingüino... Para saber que... Que es corrupto... Como ellos... Que es corrupto... Y entonces él dice... Venga vale... Lo voy a matar... Pero lo voy a matar... No aquí... Allí... Allí... Estar en el puerto... Se pone ahí al borde del puerto... En el agua... Y pega ahí un tiro al aire... Como que... Lo dispara... Y lo tira al agua... Y dice al pingüino... Largate la ciudad pingüino... Nunca más vuelvas... Y además... Puede nadar súper bien... Porque es un pingüino... Claro, claro... Con esa nariz corta el agua... Y las piernas reventadas... Y entonces... Luego ha sido una de las cosas... Mayores más inteligentes... Que he visto yo de un policía... Que es... Poner todo su... Plan operativo... En la mano de un niño pequeño... Porque va a hablar con Bruce... Y le dice... Que el que he matado no era... No era tú... No era el que mató a tus padres... Pero... Puedo buscarle... Por poder... Y... Puedo... Arreglar a la policía... Porque es súper corrupta... Pero sólo... Si tú quieres... Claro, claro... Te dejo aquí la placa... Si me la devuelves... Lo busco... Y si no... Mejoraré el mundo muchísimo... Convertiré el mundo... En un mundo maravilloso... Lleno de arco iris... Si no... Me voy... Y si no... Venga... De putas bien... Aquí la serie hubiera terminado... Si el chiquillo se hubiera quedado... Con la placa... Me has engañado... Estupendo... Pero como hemos dicho... Que tiene pinta de ser una serie larga... Le devuelven la placa... Entonces ya... La policía... Va a... A montarla allí gorda... En plan... Va a empezar a buscar a los policías por dentro... Y... A limpiar... A salir a la historia... Lo que pasa es que no sé cómo... Empezará a limpiar la policía y la fiscalía... Sin matar a nadie... Y... Y ya que todo el mundo es... Corrupto... Pues en plan... Buscando súper pruebas... Y que no tengan más negligencia de cerrarlos... Y cosas así... Ya lo veremos en los próximos episodios... Si... Y el episodio termina con... El pibuino saliendo al otro lado de la costa... Y cargándose a un tío... Si... Hay un triste pescador... Un pobre pescador... Y le corta la puta... La carta... Digo... Y con esto tenemos el episodio piloto de Gotham... Que os ha parecido... A mi me parecido... Lo han enfocado más como una serie policiaca... De resolver crímenes y tal... Más que como una serie... Más como si fuera Batman... En plan... Gente con poderes raros y tal... Es que por eso... Yo creo que... Parten de la trilogía de Nolan... En plan... De que intentan que todo sea realista... Si... Que no tengan poderes surrealistas... Y por eso ya es más serie policiaca... Habrá que ver los siguientes episodios... Ya... Pero yo creo que va a ser más tipo serie policiaca... De que habrá a lo mejor un asesino... Si... Importante... Más allá de los padres de Bruce... Pondrá a lo mejor un asesino en serie de la ciudad... Y el... Este lo tendrá que... Supongo que pondrá a lo mejor... El enemigo famoso de Batman o algo así... Del estilo... Para que este lo vaya como capturando... A mí... No me gustó demasiado... Por lo menos el primer capítulo... Me aburría... Porque era una... Es una serie de policías... Que nosotros la han enfocado así... Pero sin emoción... No sé... No tenía... También... Yo creo que... Que si a la gente no le gusta como a Luis... Eh... Intentaría... No... Intentaría darle el... Ver el segundo episodio... Porque aquí... Los primeros 20 minutos... Prácticamente lo dedicaban a presentación de personajes... Sí... Sí... No creo que la temporada entera la dediquen al... Al... Al padre de Bruce Wayne... Al asesino de los padres de Bruce Wayne... Que se peguen buscando... Pues un coñazo increíble... Por eso... O a lo mejor si lo hacen... Y entre medias va... Viendo policías corruptos y cosas... No sé... Eh... Si lo enlazan bien con otras historias... Te meten bien otros personajes... Y tal... Puede estar bien... Pero... Hay que ver cómo lo hacen... O sea... El primer capítulo a mí no me creó la expectación de... Oh... A ver si resuelve el crimen... A ver si no sé qué... También... Yo creo que le vendría muy bien... No sé cuántos tiene... Que fuera de 10 episodios... En la serie... No sé cuántos... Será de 20 y tantos... Sí... Si son de 20 y tantos... Que se hagan muy pesado... Pero si son de 10... Últimamente no siempre están haciendo la serie de 10... Por eso... Porque esas series ya que hacían de 24 episodios... La gente ya salía loca... En plan... Pero qué mierda es esto... Porque ahí meten... Al final acabas metiendo episodios de relleno... Claro... Y no vale para... Como Arrow y estas cosas... Sí... Que al final hay un montón de morra ya... Pero si hacen 10 y meten bien... Y... Y consiguen que el ritmo empiece a subir... Y el ritmo sigue alto y tal... El ritmo de... Puede ser una buena... Una buena serie... Sí... Y... Nada más... Si os gusta el análisis... Intentaremos hacerlo... Semanalmente... Lo subiríamos los fines de semana... Y... Nada... Que... Por eso si queréis... Análisis de Gotham... Ponerlo... Y ya está... Que dejen sus comentarios... Que como no... No lo pusisteis en lo de Flash... Luego si eso... Haremos análisis de la temporada entera... Cuando termine... Y... Ya está... Nos vemos la semana que viene... Un saludo... Adiós... Un saludo... Un saludo...